Pues amigo de Conexión, la mitomanía viene siendo una constante en los dirigentes de Frena. Ayer nos tocó escuchar a Gilberto Lozano, ahorita se lo presento una vez más, porque ya se van del Zócalo como ya lo sabe usted. Hoy le tocó a Pedro Ferriz de Con. Se lo presento aquí en pantalla, donde dice que la Cuarta Transformación metió un caballo de Troya en Frena. Ferriz de Con asegura que su retirada del Zócalo es un movimiento estratégico. El pretexto, la excusa de un movimiento hueco, como nos ha demostrado que su manera de pensar está así. Simple y sencillamente con neuronas atrofiadas, con un algo hueco dentro de su cerebro, donde estas personas no pueden sostener un movimiento al cual no pertenecen. Esos movimientos vienen de la gente desprotegida, de la gente de abajo, la cual ha vivido adversidades todo el tiempo, y tan acostumbrados a vivir en ese tipo, ahora sí, digamos, de inclemencias del tiempo, por ejemplo. Ellos no, ellos son de hotelitos, de alfombra, de buen comer. Su tipo de protesta debe ser diferente. Y han querido robar al pueblo lo que el pueblo creó. No, se lo quieren meter ellos a fuerzas. Ahora sé bien, dice el presidente, no somos iguales. No somos iguales. Somos muy diferentes. Y ahora llora este señor, como lo ha estado siendo Gilberto Lozano, constantemente, como se lo pongo aquí en pantalla. Ahí se lo dejo a Gilbertito Lozano. ¿Qué es lo que dice Pedro Ferriz de Con? Dice, en el Frente Nacional Antiamlo, ha anunciado, ahora sí, que se retirarán momentáneamente de su campamento ahí del Zócalo, debido a presuntas amenazas, y que temen agresiones por parte de la ciudadanía. Desde que se plantaron ahí, ha habido todo ahí, de todo como en botica, porque hay gente mexicana ultra, que se siente ultrajada, porque tienen ahí tomado ese lugar, ese recinto de todos los mexicanos, y no nada más de ellos. Por su parte, Pedro Ferriz de Con, uno de los líderes del pequeño grupo golpista, ha declarado que todo se trata de un movimiento estratégico, luego de que se enteraron de que hay un caballo de Troya dentro del plantón. Que Andrés Manuel López Obrador les metió ahí gente. Miren, quien metió a los indigentes ahí, quien metió a la gente desprotegida, a la gente invisible de México, y le digo así porque así los veían ellos, fueron ellos, para poder tener a alguien dentro de las casas, de las casitas vacías de campaña. Pero nunca se dieron cuenta. Son tan ciegos, por eso les digo que son muy huecos de acá. Que no se dan cuenta que la gente que metieron ahí, es producto de sus prácticas neoliberales, fascistas, oligárquicas, sus prácticas gángsteriles, en las cuales siempre se olvidaron de las personas que metieron ahí. De un momento a otro empiezan a recapacitar a los que están ahí adentro, y se levantan en contra de ellos, se dan cuenta que los empresarios les siguen mintiendo, ya que les dicen que les iban a dar 500 pesos diarios, que les iban a dar trabajo, y hasta una señora hace 3, 4, 5 días, por ahí más o menos, se salió del campamento, ya tenía más de un mes ahí dentro, y dijo y expresó, que la habían ultrajado sexualmente, acosado constantemente, los dirigentes del movimiento, que se salió muy decepcionada de ese lugar. Se les olvida que para poder llenar ese lugar, metieron gente del pueblo, repito una vez más, gente que no comulga con ellos, ya dentro de, aprovechándose de la necesidad de las personas, que querían ganar un dinerito, se dieron cuenta, de lo nefasto, del autoritario, de los sordos, que son estos personajes, y empezaron a migrar, no hay caballo de Troya, el caballo de Troya lo metieron ustedes mismos, señor Pedro Ferriz de Con, en opinión de algunos, el campamento ha sido disuelto, debido a que los empresarios, detrás de Frena, se niegan a seguir pagando dádivas, a los que pasan la noche, en casas de campaña, ya se cansaron, ya se dieron cuenta, que en vez de servir con un fin, golpista contra Andrés Manuel, se han dado cuenta, que lo único que ha salido, es lo contrario, la burla de los mexicanos, constantemente, en ese lugar, le voy a poner aquí en pantalla, amigo de conexión, como en realidad, se expresó Pedro Ferriz de Con, hace un momento, ahí está su tweet, no es cuento, es su tweet, dice, la cuarta T, ni siquiera puso la cuatro T, puso la cuarta T, o sea, la cuarta transformación, creo que quiso decir, metió un caballo de Troya en Frena, ante el temor de la marcha, del veintiuno de noviembre, su plan era, acusarnos de faltas, a la ley, para justificar su desalojo, el presidente, ahí los quiere, porque es la manera, de anunciarle, a toda la gente de México, lo nefastos, y lo hueco que son, por eso el presidente, está complacido, por eso les llevó, policías, por eso les llevó, vallas, por eso les llevó baños, para que ahí se estén, todo el tiempo, los mexicanos, así constantemente, los vamos a estar viendo, de lo que son capaces, de adueñarse, de lo que no son suyos, como le han hecho, todo el tiempo, de ser autoritarios, de ser groseros, como el que está ahí en pantalla, dice, dejamos limpio el zócalo, para la cita, es un movimiento estratégico, a Frena, nada lo frena, luchemos por México, AMLO, somos Frena, y te vamos a correr, dice ahí abajo, el comunicado, de este señor, y de ese tamaño, recordemos muy bien, que cuando estaban, en el paseo, de la reforma, en la avenida Juárez, las casas estaban vacías, como lo muestra ahí, la señorita, Camila Martínez, todas, inclemencia del tiempo, las casitas vacías, ahí, en la avenida Juárez, recordando muy bien, aquellos momentos, se acuerda muy bien, y así estuvieron, en el zócalo, también estuvieron volando, una tras otra, como le voy a mostrar, aquí en pantalla, como Radio Búfalo, nos regala, este video, está volando, las casas de campaña, está, no sea, en serio, esto está increíble, no puede ser posible esto, está vivo y en directo, se ve, las casas de campaña, están volando, este es el problema, que no, que no están, bien puestas, bueno amigo, de conexión, de esa manera, pasaron tantas, situaciones adversas, en ese lugar, al grado de que, pues así, todo volaba, todo estaba hueco, en ese lugar, vamos a escuchar, a Gilberto Lozano, cuál es su pretexto, y qué comunicado, manda, patadas de ahogado, le digo yo, vamos a escucharlo, noviembre 14, apreciados compatriotas, pues ya, con esta cita histórica, del magno evento, del próximo sábado, 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el monumento, a la revolución, buscando, estratégicamente, la presencia, de todos los mexicanos, que nos vamos a dar cita, en la avenida república, del monumento, a la revolución, después a la avenida reforma, pues es evidente, que tenemos que, despejar, la zona del Zócalo, para que, ahí termine, nuestra reunión, multitudinaria, o sea, que les estorbaban, las casitas huecas, para llegar al Zócalo, en ese día, vil pretexto, vil pretexto, de este señor, vamos a seguirlo escuchando, motivo, durante este fin de semana, quitaremos, el campamento, por la justicia, y la libertad, sabiendo, también, por información, de inteligencia, que el gobierno, de la ciudad de México, y del gobierno federal, buscan, crear, un conato, de violencia, que pueda, convertirse, en una nota, que disuada, a los mexicanos, de acercarse, el presidente, mientes, con todos tus dientes, porque el presidente, de la república, no es violento, no lo ha demostrado, que cuando ustedes, feministas, y otro tipo, de organizaciones, se han comportado, como tal, nunca se les ha reprimido, cosa contraria, que cuando a Ratita Polística, y a Oscar, o Nofre, a ellos, si los reprimieron, gente que apoya, la cuarta transformación, pero a ustedes, no se les ha tocado, ni con el pétalo, de una rosa, quieren mentirle, a la gente, creo que, es por eso, que ya no están, en el poder, porque son una bola, de mentirosos, son una bola, de holgazanes, ampones, los cuales, a través de tantas raterías, jamás te hemos escuchado, que estés indignado, con lo que hizo Felipe Calderón, en su sexenio, con lo que hizo Peña Nieto, con lo que hizo Fox, con lo que hizo Salinas, no te hemos escuchado, nada de eso, que de veras, te indignes, con el robo, y con el saqueo, de este país, vamos a seguir escuchando, este es, sin vergüenza, el próximo 21 de noviembre, por tal motivo, a partir de lunes, nos deslindamos, como frena, de cualquier persona, que por capricho, desee, mantenerse ahí, con una casa de campaña, eso, ya no tiene nada que ver, con frena, puesto que además, todos los servicios, serán cancelados, eso sí, apoyando a la gente, foránea, económicamente, para, pernoctar, en hostales, y sus alimentos, hasta el 21 de noviembre, noviembre 14, ya lo escuchó, este ahí, pues quien va a querer, estar ahí, sin paga, porque de la única manera, que estaban ahí, pagándoles, nada más, nadie estaba, por convicción, tenían gente contratada, hasta gente muy violenta, en ese lugar, que había que, llamar mucho la atención, porque, en una ocasión, provocaron los youtubers, para ver de qué manera, se defendían, y al defenderse, sacaron gases lacrimógenos, sacaron extinguidores, de, de fuego, extintores de fuego, fuego, perdón, y también traían chicharras, que les empezaron a aventar, electricidad, desde cierta distancia, muy bien armados, con vidrios, también, botellas de vidrio, ya, quebradas, se las empezaron a lanzar, infinidad de artefactos, que tenían ahí, en ese lugar, la provocación, valió la pena, para saber, qué tenían dentro, para defenderse, y creo que se dieron cuenta, de esas formas violentas, que tienen, los violentos, son ustedes, el señor, como lo vimos aquí, en pantalla, el señor, Pedro Ferriz de Con, lo único que nos, toca decirte, que son las patadas, llegado de un movimiento, que nunca fructífero, nunca te vimos ahí, como dirigente de frena, que lo eres, a control remoto, acostumbrados, a manejar las cosas, desde la oficina, en su aire acondicionado, y en su área de confort, así, pues hasta yo, vámonos riendo, pues amigos de Conexión, denle like, suscríbase al canal, Pedrito Ferriz de Con, y Pedrito Ferriz y Jarijo, creo, que nada tienen que hacer, con ese apellido, del gran señorón, que fue Pedro Ferriz, Santa Cruz, un verdadero erudito, un verdadero hombre, que luchó, por las clases desprotegidas, lástima, que haya engendrado, a estos dos, sinvergüenzas, nos vemos en la próxima, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos, para que se mantenga mejor informado, y si está en Facebook, manita arriba, y suscríbase al canal.